La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva Secretaría del Bienestar opera con desorden y opacidad en el manejo de programas y entregas de tarjeta del bienestar, también en estados como Quintana Roo. De acuerdo a informes de la cuenta pública 2019, la Auditoría Superior reportó que se carece de controles para acreditar las actividades desarrolladas por el prestador de servicio en el desarrollo del sistema. Hoy vemos que solamente tienen acceso los jóvenes que están estudiando, donde hacen programas muy discriminatorios, poco equitativos, sin certeza jurídica incluso, porque al no haber padrones pues dónde se está y con quién se está yendo ese dinero. Y otro, pues el señalamiento que hacemos es que casi todos los afiliados o estudiantes que están siendo beneficiados pues son afiliados de Moreno. Según trascendidos, se tienen inconsistencias en los apoyos entregables, errores en su programación, así como la falta de operación del sistema en el ambiente productivo. Por lo anterior, se presumen entregas injustificadas por 24,699 mil pesos de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.